eso se mueve para todos lados y niñas, mujeres, esposas, novias no se enojen con sus hombres vea uno de hombre no tiene la culpa uno ve esas nalgas brincando pues uno se deja llevar uno llega y mira uno se ríe y uno se deja llevar uno llega y cuando levanta cabeza Dios mío en que barrio estoy porque ustedes son muy bonitas la vida, es que Dios las hizo perfectas ay me acordé de un chiste ¿lo puedo contar? pero es un chiste muy pendejo ¿lo puedo contar? once, ay la otra vez ve tres gays, con todo respeto el que haga gay no es no es conmigo la otra están tres gays parados pues en una esquina estaban ellos tres ahí el uno era alto, flaco, así como yo el otro era gordito, chiquitico así como usted señor pues para que me quede acerquita y el otro el otro era un negro grandote vea así como el de allá acuerpado y todo así vea y llega la flaca la alta y dice ¡ay amiga! amigas hagamos algo amigas estoy aburrida quiero hacer algo quiero sentirme viva y llegó la chiquitica ¡ay amiga! ya sé vos bastiremos los pedos con olor a esa fruta ¡ay mija! pero ojo como es y la otra ¡ay tranquila que yo comienzo! y empezó la grandota y es que pi 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 piña ¡ay tan rico! ¡ay un pedo con olor a piña! ¡qué delicia! me toca a mí llegó la chiquitica y es que ¡fre! 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 ¡fresta! ¡ay tan rico! un pedo con olor a fresa cuando llegó el negro grandota y ¡pfff! y la ¡ay amiga! yo que aprecho de coco perdón gracias a mí amables por el aplauso yo por ahora les digo enamórense la vida es muy bonita